Una flor El amor del que voy a hablarte Y quiero demostrarte Lo mucho que me gustas Lo mucho que me gustas Lelele, lelele, lelele Quiero demostrarte Lo mucho que me gustas Lelele, hemos de compartir los dos Lelele, los dos metidos en la arena Solo con vos y la luna Con vos la arena y bajo las estrellas Lelele, la quiero compartir con vos Lelele, los dos desnudos en la arena Todo, todo en ella es amor Mi corazón, mi amor Y tú en ella una flor Lelele, lelele, lelele Y eso es horrible Oh, oh, oh Oh, oh Yeah, yeah Oye, mami ¿Quién te puede igualar? No he podido conocer a alguien Que me lleve hasta las nubes Como solo tú me subes Mami, yo te busco a ti Hace tiempo que tú me andas gustando Ay, como me tienes soñando Tú me estás controlando No sé si yo me estoy equivocando Pero este corazón me está robando Y si tú quieres yo me voy despacio Y si tú quieres yo me voy despacio Pero una princesa aquí te tengo un palacio Loco por tu cuerpo y por tu pelo lazo Lo tuyo me lleva al espacio Lele, la quiero compartir los dos Lele, los dos metidos en la arena Solo con vos y la luna Con vos la arena y bajo las estrellas Lele, la quiero compartir con vos Lele, los dos desnudos en la arena Todo, todo en ella es amor Mi corazón de amor y tú en ella una flor Quédate, vamos a ver juntos el amanecer Los dos desnudos en la arena Lele, la manzana que hay En una flor voy a regalarte para perfumar Esta noche bella de estrellas Quédate, quédate hasta el amanecer